Este fin de semana en Naviola, Lola Palooza 2019. Empezamos a repasar la sexta edición del Festival de Festivales. Con lo mejor de las presentaciones de Vito Pais, Porto Aldemar, Arctic Monkeys y Lenny Kravitz. Lola Palooza 2019 en Naviola con Bebe con Teponi. Viernes y sábado a la medianoche por T.